Me sigue haciendo daño, tu forma de quererme, me sigue haciendo daño, no sé cómo entenderte. Tú dices que me quieres, tú dices que me amas, pero de mí te alejas cuando te da la gana, no sé qué hacer con este querer, me amas y me dejas llorándote. No te desesperes, dale tiempo al tiempo, y cuando más oscurece, es porque va a amanecer. Y que amanezca, y que amanezca, sigue amaneciendo, y la luz va llegando, yo sigo cantando, no te sigo esperando. No te desesperes, dale tiempo al tiempo, y cuando más oscurece, es porque va a amanecer. Yo deseaba encontrar un vía, motivos de llenar mi vida, sin saberlo, como adivina, llegaste tú. Alegrando con tu sonrisa, con tu maña mujer divina, con tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Júnior ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!